Buscaba mi camino y partía, las piedras salían y mis cuerdas locales cedían. Buscaba mi camino y partía, las piedras salían y mis cuerdas locales cedían. Buscaba mi camino y partía, las piedras salían y mis cuerdas locales cedían. Buscaba mi camino y partía, las piedras salían y mis cuerdas locales cedían. Buscaba mi camino y partía, las piedras salían y mis cuerdas locales cedían. Menos mal que me sonríes cuando me miras Menos mal que tengo a mis amigas Vivo tantas vidas y solo he pasado un día Donde empiezas tú termina mi herida Pero quiero irme antes de que sea mentira Déjame irme, ansiame, agótame, piérdeme, sacrificame Que ya hay vuelto, no hay nada que hacer Ansiame, agótame, piérdeme, sacrificame Que quiero volver, ansiame, capote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!